El único tema en agenda para esta semana va a ser la reelección de la Junta Directiva o el nombramiento de la nueva Junta Directiva, que por lo general no cambia mucho. Hay que esperar a ver si los liberales, con todas estas negociaciones que han tenido con los nacionalistas y apoyarlos en muchos proyectos nevastos para el país, asumen algunos cargos de dirección. Pero de ahí no va a pasar absolutamente nada. Creo que eso lo vamos a hacer convocado para ese único fin. Y después viene el 25, que es la instalación de la nueva legislatura. Y ya posteriormente viene ya el proceso normal de sesiones.